ay no te vas a caer a la lumbre ah pues ahí viene el mudo buscando la parranda ya lo voy a grabar hasta abajo, hasta abajo Cristal hasta abajo, hasta abajo nomas cae la lumbre baila baila ya se calzó la cristal se lo acaban los árboles eh 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 ay venga 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 brinca la lumbre a ver brinca la lumbre eh brinca la lumbre dale dale esta muy alta ah si, si el tipo es cabrón brinca la jajajajaja no va hacia el Starting theлена ¡Suscríbete al canal!